La palabra de Dios. Y entonces el día de hoy les quiero hablar de algo súper poderoso. ¿Cuál es la clave para abrir milagros en nuestra vida? Milagros no es algo que se hacían en días bíblicos. Si Jesucristo obró milagros, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué no miras milagros en tu propia vida? Si Jesús sacó demonios, ¿qué te hace creer que los demonios el día de hoy no son verdaderos? Hablaba con alguien el día de hoy y me decía, Freddy, ya estoy cansado. Y le digo, claro, porque tú has estado tratando de pelear algo que tú no vas a ganar. Escucha lo que te estoy diciendo. Apunta esto. Voy a parar de luchar algo que yo no puedo ganar. Y esta es la razón que muchas veces sentimos que estamos nadando en contra de la corriente, corriendo más y cansándonos y como decimos en el mundo, echándole más ganas y te sientes que más estás retrocediendo. Porque la batalla no es tuya y hoy les voy a dar la clave para poner la batalla en las manos de Dios para que Dios nos dé la victoria. Así que si tú dices, Freddy, he llegado a mi fin. Este mensaje es para tu vida. Si tú dices, Freddy, ya no puedo. Tengo una rebeldía con mi hijo. Nuestras finanzas, Freddy, olvídate. Nuestro matrimonio, Freddy, ya no nos aguantamos. Ok, ya no sabemos qué hacer. Este mensaje es el mensaje y la serie que tú vas a necesitar en tu vida. En Mateo 17, si me acompañan allá en casa, nos encanta saber cuántos países nos están acompañando. Mándenos una bandera de México, del Perú, de donde te encuentres el día de hoy. Mándenos un saludo. Bienvenidos el día de hoy. Gracias. O vamos a ir en nuestras Biblias a Mateo 17. Ya tengas una aplicación, una tableta. Muchos me preguntan, Freddy, ¿qué Biblia usas? Yo personalmente uso una Biblia que se llama Reina Valera y 1960. Así lo tienes que poner, porque hay una nueva Reina Valera, nueva versión. Reina Valera, 1960, así para que todos estemos en la misma página. En Mateo 17 hay una historia de un padre de familia que tiene una situación imposible. Y déjenme decir lo siguiente. Yo no sé de algo más difícil para nosotros. Creo que todos como padres vamos a entender esto. A veces nosotros sufrimos y decimos, ok. Pero ver a tu hijo sufrir, te sientes impotente. O sea, te sientes... Y aquí hay un padre que tiene un hijo que, o sea, está endemoniado y el padre no sabe qué hacer. Pero esto es lo que me anima del padre. Y escucha esto. El padre sabía que si podía ir a Jesús, Jesús tendría la respuesta. Ok. No necesitas tener la respuesta. Pero sí tienes que ir a Él quien tiene la respuesta. Jesús tiene la respuesta. Este libro tiene la respuesta. Entonces, yo quiero que escriban eso. No es necesario que yo tenga la respuesta. Pero sí necesito ir a Jesús, porque Jesús tiene la respuesta. Y entonces, esto es lo asombroso de este padre. Que este padre sabía que Él no tenía la respuesta. Escucha. Para la persona que se siente impotente, para la persona que siente que ha llegado a su fin, no necesitas tener la respuesta. No necesitas arreglar tu problema. No necesitas saber qué hacer. Pero sí necesitas saber a quién acudir. Y su nombre es Jesús de Nazareno. Eso debe animarnos el día de hoy. Eso me anima a mí. Porque hay momentos en mi vida que yo no he tenido la respuesta. Pero he corrido, he acudido a Jesús. Entonces, el padre va a Jesús. Y está un gentío alrededor de Él. Y déjeme decirte lo siguiente. El hombre ya le había llevado a su hijo, a los discípulos de Jesús. Y los discípulos de Jesús no le ayudan. Dice, cuando llegaron, versículo 14. San Mateo 17, 14. San Mateo 17, 14. Y la Biblia dice así. Escuchen esto. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló. All right. Freddy, ¿tú crees que cada vez que oremos a Jesús nos necesitamos arrodillar? Yo creo que Dios escucha tus oraciones no basado en tu posición física, pero sí la postura de tu corazón. Yo creo que el arrodillar de este hombre enseñaba su debilidad que él ya ni podía pararse. Entonces, no te arrodilles falsamente. Yo creo que este hombre se arrodilló de corazón primero. Cuando tú te arrodillas de corazón, es decir, yo ya no puedo. And that's okay. Déjenme decirles esto. ¿Qué tal si tu maldición es tu bendición? ¿Qué tal si tu hija rebelde? ¿Qué tal si tu situación matrimonial? ¿Qué tal si tu situación económica? ¿Qué tal si tu preocupación es solamente la herramienta que Dios está usando? Porque sabe Él que te has alejado de Él y Él quiere que regreses a Él. ¿Qué tal si Jesús no quiere que tú pudieras resolver tus problemas en tu propia habilidad? ¿Alguna vez has pensado eso? ¿Alguna vez has pensado que la interrupción de tu vida es el plan divino de Dios para tu vida? ¿Alguna vez has dado gracias a Dios por lo que tú llamaste un problema que tal vez es la bendición que te va a traer a los caminos de Dios? Porque es la única razón que este padre vino. Este padre no vino por él, vino por su hijo. Entonces tu situación es la que Dios está usando para acercarte a Él. Entonces viene acá, se arrodilla delante de Él diciendo, Señor ten misericordia de mi hijo. El hecho es increíble. Es lunático, padece muchísimo porque muchas veces cae. O sea, el muchacho imagínate aventándose a la lumbre, el muchacho loco. Y lo he traído a tus discípulos pero no le han podido sanar. Me encanta cuando la gente dice, no Freddy fui a mi familia, fui a mi esposo, fui a mi esposa, fui al pastor y ya fui. Y todo, nadie me puede ayudar. No te quejes. Dale gracias a Dios que nadie te ha ayudado porque es lo único que te está ayudando para llegar a la presencia de Dios. Y ahora dice así, le dice el versículo 17, el Señor Jesucristo, Mateo 17, 17, respondiendo Jesús, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Ahora traédmelo acá. Quiero que subrayen ustedes esa palabra, ¿hasta cuándo os he de soportar? Soporte es que sostiene todo. Jesús dice, le está hablando a sus discípulos. Escuchen esto, ¿ok? Hay muchas personas que creen en Jesús pero no todos son sus discípulos. Y Cristo está siendo poco duro aquí. Y Cristo está hablando con discípulos. Hay una diferencia. Hay personas que tienen el título de cristiano. Tener el título de cristiano, tú no haces nada más que ponerte un título. Ser un discípulo, ser un discípulo es alguien que camina en las pisadas y en las maneras que Jesús actuó, ¿ok? So, miren lo que está pasando aquí. Cristo dice, ¿a cuándo os voy a soportar? Escucha, y voy a hablar de esto en un poco. Cristo a los discípulos les había dado autoridad para sacar demonios. Ya se las había dado. Y ahora ellos lo podrían haber hecho pero no lo hicieron. Porque no habían usado la llave que Jesús les había dado para abrir el milagro. Escucha. Yo creo que muchas veces tú sí tienes la herramienta o tienes la llave pero no la abres porque no la usas. La llave te la ha dado Jesús. Pero no la usas y las puertas no se te abren. Pero las puertas no se abren en tu poder. Ahora, eso es muy importante. Dios y la economía de Dios y como Dios trabaja es completamente opuesta a como el mundo trabaja. El mundo dice, échale ganas, sé fuerte. Dios dice, mi poder se perfecciona, se trabaja, se moldea en tu debilidad. Por esto es que el diablo viene en San Mateo capítulo 4 a atacar a Jesús. Vayan a Mateo, vayan a Mateo 4. Increíble. Increíble. En San Mateo capítulo 4, el Señor Jesucristo, en mi opinión, está en su punto físico más débil y está a punto de pelear su batalla. Es la única vez en las Escrituras que nos relata una historia de Jesús contra el diablo. No hay otra historia como esta en la Biblia. Sin embargo, el Señor Jesucristo se encontraba en su punto físico más bajo, más débil. Pero tal vez en su punto espiritual más fuerte. Jesús había ayunado por 40 días y 40 noches. Y el diablo viene a tentarlo. Y Jesús no se defendió con herramientas humanas. Se defendió con claves espirituales. Estás perdiendo porque estás peleando la batalla mal. Estás perdiendo porque tu estrategia está mal. Estás perdiendo porque así como Jesús le dio la llave a los discípulos para abrir milagros, tú no las usas. Y después te molestas que otros no te quieren ayudar, que otros te han abandonado, cuando tú has abandonado el poder de Dios para abrir milagros de Dios. Ahora, milagros no se abren porque es tu voluntad. Milagros se abren si es la voluntad del Padre. Pero si tú y yo no oramos en fe y ayunamos, entonces nunca miraremos los milagros que Dios quiere que nosotros miremos. Ahora, ahora es muy importante. Tomen notas en casa. Pongan, pongan versículos que les doy en las notas aquí en casa, por favor. En casa sigan entrando, por favor, sigamos compartiendo, sigan dejando comentarios. Gracias por su apoyo. ¿Qué es? Y esto nos vamos a, vamos a estar en una serie, tal vez por el próximo mes. ¿Qué es el ayuno? ¿Ok? ¿Qué es el ayuno? Escriban eso. Hay muchos malentendidos sobre el ayuno. Y en primer lugar, yo quiero aclarar que no es un ayuno bíblico. El ayuno no es meramente pasarse como mártir y decir, no, no voy a comer, tengo hambre por un periodo de tiempo. Tampoco es algo solo para los fanáticos religiosos. Realmente quiero hacer entender este punto. El ayuno no deben hacerlo solamente alguien. El ayuno es algo que nuestro Señor Jesucristo dejó a la iglesia como una disciplina para usar una llave en tu mano para poder, cuando llegues a esos puntos como este padre, que tienes una situación imposible en tu hogar, en tu matrimonio, algo inmovible, algo que ya exhaustaste, todo recurso. Entonces es como que vas a la caja fuerte y sacas la llave del ayuno. Y se usa, no se deja guardada. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Ahora, de una forma simple, ¿qué es el ayuno, Freddy? El ayuno bíblico es privarse de alimentos con un propósito, con un fin espiritual, ¿ok? Con un fin espiritual. El ayuno siempre ha sido parte de una buena relación con Dios. Tal como se expresa en el apasionado ruego. En Salmo 42, David estaba ayunando. Y entonces, ayunar es eliminar cosas que satisfacen la carne. Déjame decirte lo que es el ayuno. El ayuno es debilitar la carne para que la carne sea débil, para que el Espíritu de Jehová sea fuerte y te dé la victoria, donde la carne no te puede dar la victoria. ¿Alguien me está escuchando, verdad? En Salmo 42, 7, David dijo así, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. David estaba en ayuno, pero su hambre y su sed de Dios eran más grande que el deseo natural. Hay personas que no pueden ni comer ni un día. Escucha lo siguiente, Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches. Y algunos de ustedes, y no soy médico, pero algunos de ustedes dirán, casi te quebras la espalda porque has faltado una comida en todo tu cristianismo. No crecemos, no avanzamos espiritualmente hablando, batallamos con nuestros hijos, batallamos en nuestro matrimonio, batallamos en nuestra fe, pero nunca ayunamos. Y entonces queremos ver milagros, pero no queremos sacrificarnos. Ese escriban, no se estuvo bueno. Queremos ver milagros, queremos ver cambio, pero no queremos sacrificarnos. Es que nosotros queremos que otros se sacrifiquen por nosotros, milagros, ¿cómo vas a mirar tú milagros en tu vida cuando tú no te quieres sacrificar? Salmo 42, 1 y 2. Entonces el primero es Salmo 42, 7. Anótenlo en la pantalla, por favor. Sigan entrando. Este va a ser, si ustedes me ayudan a compartir, este va a ser el estudio bíblico más grande del mundo el día de hoy. Puede ser. Salmo 42, 1 y 2 dice así. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante del Dios. Dice así. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? O sea, gente se estaba burlando de él, pero él dice, mi Dios es fiel. Hay momentos que la gente va a pensar que tú eres una loca o un loco por ayunar. A ver, ¿dónde está tu Dios? La gente de fe espera que Dios va a contestar a su manera y a su tiempo. Ok, ahora, yo le llamo así. El ayuno es la fuente secreta de poder que muchos han pasado por alto. Muchos han pasado por alto. La Biblia dice en Eclesiastes 4, 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, pero dice así la Biblia, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Hay tres disciplinas que Dios dice, si tú practicas estas tres, olvídate. Y el problema de nosotros es que no practicamos disciplinas. Ahorita les voy a dar los tres. Durante los años que Jesús caminó sobre esta tierra, él dedicó tiempo a enseñar a sus discípulos los principios del reino. Cómo el reino opera, porque el reino de Dios opera diferente a cómo opera el reino de los hombres. Principios que van en conflicto con los principios de este mundo. Después de haber dado sus primeras enseñanzas cerca de las bienaventuranzas, Cristo dijo lo siguiente, y se encuentra en San Mateo capítulo 6, del verso 1, 2, 5 y 16. Lo leo, Mateo 6, 1, dice así. Guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Cristo era muy claro en algo. Si tú haces algo para recibir aplauso del hombre, esa es tu recompensa. Si eso es lo que quieres, adelante. Versículo 2. Ahora está hablando de la oración, algo más íntimo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Pero ahora mira, en el versículo 16 va a hablar del ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, que ya tienen, ¿qué? Su recompensa. Las tres disciplinas aquí es, ¿qué? El dar, el orar y el ayunar. Ese es el cordón. Quiero que lo anoten, por favor, el día de hoy. Ese es el cordón de tres dobleces, las tres disciplinas que el Señor Jesucristo dice, estas cosas tú debes practicarlas en secreto. Y van juntas. Dar generosamente, orar privadamente, y ayunar por el poder de Dios. Pero esto no es algo para ser visto de los hombres. Ahora, esto es muy importante. Recuerda, Cristo dejó claro fundamental. Deberíamos de darle atención a esas áreas, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio? Marcos 4, 8. Este versículo es súper importante, porque van a ver ahorita algo de tres, ¿ok? Numerología en la Biblia. Números siempre cargan propósito en la Biblia, ¿ok? Y en Marcos 4, 8, la Biblia dice así, pero otra parte, está hablando de semilla, pero otra parte cayó en buena tierra, Marcos 4, 8, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo, y entonces va a dar una multiplicación, 30 por uno, 60 a uno, y ciento, ¿por qué? Por uno. Entonces dice, cuando ustedes obedecen, tú siembras una semilla y te va a dar 30. Siembras otra semilla, te va a dar 60, pero si siembras las tres, la multiplicación es increíble. Ahora, recuerda lo siguiente, todo lo que Jesús está hablando de estas disciplinas, son en privado. Ahora, recuerden lo siguiente, ¿a quién llevó el padre en San Mateo al hijo paralítico endemoniado primero? A los discípulos. Y no pudieron sacarle el chamuco en público. Y Jesús dice, ¿hasta cuándo os voy a soportar? En otras palabras, Jesús les enseñó que ellos en privado no tenían disciplina. Una vez más, ¿qué tal si los problemas públicos que estamos teniendo en casa, con nuestros hijos, con nuestras finanzas, con nuestros matrimonios, con todo lo que está pasando, no es un problema externo, es un problema de que no estamos practicando las disciplinas de Dios en privado. Tu problema y tu derrota no está externamente, está privadamente. Y por esto es que estamos hablando del ayuno. Nadie quiere hablar del ayuno. Este no va a ser el mensaje más escuchado que tengo en las redes sociales. Pero tal vez sea el que más necesitas en tu vida. Porque el problema es esto, nos encanta la emoción. Un amigo mío corría a la empresa de radio más grande en Estados Unidos y América. Me dijo, Freddy, ¿ustedes los hispanos? Dice, fuego, relámpago. Si ustedes los hispanos todos lo venden con emoción. Y Cristo dice, ¿quieres orar? ¿Tú quieres dar algo a alguien? Mira, que no sepa tu mano lo que hace la otra mano. ¿Tú quieres orar? Mira, ven privado. ¿Tú quieres ayunar? Nadie debe saber que estás ayunando. ¿Cómo estás? Con hambre. ¿Cómo te encuentras que he estado ayunando? Por el poder de Dios. Y Dios dice, esa fue tu recompensa, que la gente dice, oh, pobrecito. No. No tenemos victoria pública porque no estamos practicando disciplinas que Jesús mismo nos pidió practicar en privado. Tu problema no es tu problema. Tu problema es que no estás usando las claves, las llaves que Cristo Jesús le dejó a la iglesia. Me encanta, ¿no? La canción del poder del cristiano está en qué? En la oración. Y Cristo dice, hay tres disciplinas. Y déjame decirte, es duro dar. Porque crees que es tuyo. Es duro orar. ¿Ora por cinco minutos? ¿Ora a solas por cinco minutos y se siente como qué? Yo creo que ya ore una hora y dice, ah, nomás ore dos minutos. It's hard. ¿Ayunar? Madre. Tiene los frijolitos ahí de la olla, las tortillas, el pan. You know, es fácil hablar del ayuno, es otra cosa ayunar. Que alguien me está escuchando el día de hoy. Pero estas son cosas que Cristo nos dejó a nosotros. Ya les dije del hijo poseído, voy a brincar porque cambió un poco de la historia. Cuando Cristo fue en Mateo 17, estoy leyendo mis notas, en Mateo 10 registra que ya le había dado poder. En Mateo capítulo 10, Cristo ya le había dado poder, autoridad a los discípulos para sacar demonios. Y en el capítulo 17, no lo podían hacer. ¿Por qué? Porque en privado no habían practicado la disciplina para abrir el poder de Dios. Yo quiero que sea sincero o sincera al día de hoy. ¿Ok? Y esto solamente tú y Dios. ¿Tú crees que tú estás practicando ese cordón de tres dobleces? ¿Por qué te sientes tan? ¿Por qué cada cosa en la vida te estira a un punto donde crees que vas a romper? Tú dar, tú orar y tú ayunar. O sea, viene algo y te jala de la vida y dices, la vida jala, pero yo estoy arraigado en mi Padre Celestial con estas disciplinas. Importante, increíble. Ok. Entonces le dice en Mateo 17, 20 a 21, les da respuesta a los discípulos. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirás a este monte, pásate de aquí. ¿Qué es un monte? ¿Cuál es tu monte? No estaba hablando de un monte físico. Agarra esto, familia. Estaba hablando de tu monte, lo imposible para ti, lo que tú no has. ¿Qué cosa no has podido tú mover que necesitas que Dios mueva? ¿Ok? Y Cristo dice, no se va a mover, al menos de que tú tengas fe para ayunar y creer que yo lo puedo mover. Eso es muy importante. Ahora bien, yo he leído el pasaje muchas veces y hasta he enseñado sobre él en alguna ocasión. Y yo sé que dice nada o será imposible. Y creo que muchas personas se detienen en ese punto, pero Jesús no lo hizo porque sabía más, mucho más. Cuando usted sigue con fe, con fidelidad, las tres obligaciones del cristiano. ¿Verdad? Dar, orar y ayunar. ¿Ok? Dios dice que este resultado será recompensa pública. Yo creo que nuestras vidas públicas están vacías porque no practicamos las disciplinas en privado. Hay una conexión. La verdad, yo necesito que ahorita hagan esta oración. di así, Espíritu de Dios, ayúdame a ver la conexión a mi mundo externo, a los problemas que tengo, a lo que yo no puedo mover y enséñame cómo está ligado a mis disciplinas privadas. y déjenme decirles algo así con yo creo que muchas veces practicamos pecado en la oscuridad en privado y no practicamos disciplinas saludables en privado y después nuestras vidas públicas se están deshaciendo. Pero todo lo que siembras todo lleva fruto y yo quiero que tu fruto sea bueno, sea de Dios, sea una vida que tú digas es por la gracia de Dios. Yo no merezco esta vida. ¿Alguien me está siguiendo el día de hoy? No sé si está muy pesado el mensaje, los veo muy pensativos a los que están aquí conmigo el día de hoy. Y esta es la cosa. Yo sé que hay montes, montañas que tú no puedes mover. Y entonces hay disciplinas que sí podemos practicar. Ahora, déjenme ser lo siguiente. Declaración fuerte. ¿Para quién es el ayuno, Freddy? El ayuno es para todos. El ayuno es para todos. San Lucas 5, 34 y 35 nos dice así. ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Versículo 35, Jesús hablando. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, hablando de Jesús, entonces en aquellos días ayunarán. La iglesia ahorita está en temporada ¿de qué? de ayuno. Les está hablando a nosotros. Entonces ayunarán. Jesús no esperaba que sus discípulos hicieran algo que él no hubiera hecho tan bien. Primera de Pedro 2, 21. Pues para esto, Primera de Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo ayunó para obrar milagros. Tú necesitas milagros en tu vida. Hay cosas inmovibles como lo hago Freddy siguiendo las pisadas de Jesús. Vamos a tener que ayunar. Yo creo que el diablo no quiere que tú sepas el poder verdadero. Es que un hombre me decía el otro día Freddy, yo no sé por qué, yo no. Para mí dar es bien difícil. Es que tienes un problema espiritual. Pastor, se me hace tan difícil orar ya porque es una batalla espiritual. Se me hace tan difícil ayunar ya porque quién quiere dejar los tacos y todo lo que comemos. Siempre digo esto cuando hablo del ayuno. Yo quiero que agarres esto. Hay 365 días en un año. Si lo sumamos al próximo número 3.65 el próximo número sería 3 o 4. 4. Vamos a decir que 4 representa el 1% de un año. La mayoría de cristianos no ayunan 4 días al año. La mayoría de creyentes no ayunan 1% de su año. Ahora te quiero hacer una pregunta. ahora pregúntate por qué no estás viendo milagros por qué no estás viendo tus montes por qué tú no ayunas. Cristo dijo hasta cuándo se ve soportar. Hasta cuando yo aquí está la llave. Si tú quieres tener el mejor año de tu vida da en secreto dar es muy personal es muy espiritual es entre tú y Dios. Yo no te estoy diciendo a qué dar a qué iglesia dar eso es algo entre tú y Dios. Orar en privado increíble ayunar ese es otro nivel. Ahora déjenme decir lo siguiente no es fácil hablar de esto porque la carne dice ahora yo lo estoy hablando yo lo tengo que practicar déjenme decir lo siguiente creo que a principios de noviembre o diciembre ya se me olvida retea a mis grupos en facebook y cada noche éramos como cinco seis mil personas se comprometieron a ayunar por 24 horas yo no te puedo decir cuántos correos electrónicos me llegaron de personas diciendo primera vez que ayuno Freddy te quiero confesar Dios sobró un milagro y sabes aquí me trajo tanta emoción a mí porque la gente está agarrando la onda que cuando tú obedeces este libro trabaja Dios trabaja Dios pelea por ti Dios va a tu entonces el ayuno es para todos muchas gracias por mirar el mensaje de hoy quisiéramos pedirles si a través de oración podrían considerar apoyar a nuestro ministerio económicamente si hemos llegado a tu vida es porque alguien más dio para que la palabra llegara a tu vida si la palabra ha transformado tu vida imagínate cuánto más podemos hacer juntos si te unieras a nuestra familia de donadores si Dios no te lo pide en oración no lo hagas pero si Dios toca tu corazón por favor considera ayudar nuestro ministerio puedes ir a fredideanda.com que hay un botón ahí o en facebook pueden ir al primer comentario en youtube vayan a la descripción muchísimas gracias por ser parte de nuestra familia juntos podemos ir más lejos para alcanzar el mundo con la palabra de Dios de Dios Gracias por ver el video